en este momento a la funeraria donde se encuentran nuestras compañeras Carla Ortega y Mariana Cepeda con los detalles de quienes estén llegando en este momento a despedir a nuestra querida Silvia Pinal. Carla, ¿qué ha pasado hasta el momento ahí? Lalo, compañeros, pues continuando con esta cobertura 360, siguen llegando compañeros a darle este último adiós a la diva del espectáculo, nuestra última diva. Todo el sentimiento, el cúmulo de emociones ensombrecidas por el duelo, pues evidentemente afloran en las tres personas más importantes en este momento después de la señora Silvia Pinal que son sus hijos, Luis Enrique, Alejandra y la señora Silvia. Durante esta conferencia que nos compartieron hace unos minutos, pues el llanto era inevitable y era una forma de expresar precisamente este extrañar y el cómo empezar a aprender a vivir con la ausencia de la señora Silvia Pinal. Mariana era. Se fue la más grande estrella que ha dado este país. Una mujer que no nada más era carismática, chistosa, graciosa, amorosa. Bailaba, cantaba. Lo mismo hacía drama que comedia. Dio mucho trabajo a muchas gentes. Hizo el programa más importante que se ha dado en la televisión, que fue Mujer Casos de la Vida Real, pionera de la televisión, pionera del teatro musical, pionera del cine también, porque fue una de las grandes estrellas de la época de oro, del cine nacional. Y nosotros estamos muy agradecidos con la vida por haber podido estar con ella y la despedimos con todo el amor. Fue para nosotros un regalo, un regalo de Dios poder estar con ella hasta el último aliento. Poderla haber visto trascender de una manera en paz, tranquila y bella, como siempre fue su vida y como siempre fue ella. Fue muy digno y fue un honor estar ahí, hablar con ella y sentir que Dios llegó y se la llevó. Entonces quiero compartir con ustedes que nos quedamos con esa paz, con ese regalo tan inmenso que es poder estar ahí en ese momento. Es una energía hermosa, impresionante, grande, misericordiosa. Ella se fue en paz, ella se fue como una diva y también tuvo una vida espectacular que le agradezco porque la llevo en la sangre, todos llevamos su sangre, todos llevamos su casta, su fortaleza. Hasta el final siempre amó la vida, los escenarios, la gente, México, todo el mundo. Todo el mundo se merece una Silvia Pinal que nunca va a dar jamás este universo. La elocuencia del amor y el dolor en el nivel de la pérdida más grande, que es perder a una mamá. Estamos escuchando y seguramente, querida amiga, compañera, el corazón de todos estrujo en ese momento, ¿no? Es correcto, debo compartirte a mis compañeros que en algunos compañeros rodaron las lágrimas precisamente porque tenemos este recuerdo tan fresco de una señora Silvia Pinal tan cercana, tan humana, siempre pendiente de lo que buscábamos, abrazándonos incluso, nunca negando una foto, una entrevista. Y entonces es ahí cuando nos cae el 20 de, si a nosotros que estábamos en una relación prensa-artista nos duele, no puedo imaginar el dolor que pueden sentir sus hijos para lidiar con el sentimiento, con sus emociones y aparte con toda esta vorágine que significa y representa el legado artístico de su señora madre. Esa sobriedad, ese respeto, esa unión, ese dolor que une a los hermanos, es fuerte ver esto. Y en todo momento estuvieron agarrados de la mano, llorando, incluso limpiándose las lágrimas unos a los otros. Cuando la voz de Silvia Pazquel temblaba, entonces entraba Alejandra para decir y con una sonrisa, con lágrimas, recordar. Todas aquellas cosas que hizo su mamá, sí, pero también las sonrisas, todo lo que compartía. Porque aparte era una señora súper divertida, que no le tenía miedo absolutamente a nada. Incluso en algunas de sus últimas entrevistas dijo que ella no tenía miedo a la muerte porque había vivido a plenitud. Y precisamente esa plenitud es la que hoy se celebra. Hizo lo que quiso Musa de Diego Rivera, protagonista de Luis Buñuel, el amor de muchísima gente en todos los aspectos, en todos los sentidos. Hay mucho para recordar a una grande, a una última. Viva la señora Silvia Pinal.